ACOES, la asociación que aglutina y engloba al comercio y empresas de salas de los infantes, pues está a punto de llegar ya a sus dos primeras décadas. Es un tiempo, como ha pasado en numerosas asociaciones y colectivos, que tiene sus altibajos, en momentos de más explosión, de más ánimo, de más unión, a momentos un poco más bajos, donde esta pandemia, por ejemplo, ha sido otro punto negativo dentro de las consecuencias que pueden tener para los distintos estamentos de la sociedad, y en eso las agrupaciones y colectivos. Está con nosotros Álvaro Contreras, que es el presidente de ACOES. ¿Qué tal Álvaro? Buenos días. Muy bien, pero tengo que puntualizarte que ahora la Junta Directiva de ACOES solo la integran dos personas, el secretario y el tesorero, porque desde hace dos años pues las vacantes de esa Junta Directiva no se han cubierto, porque estamos en esos bajos, pero vamos, esperamos que ahora con el impulso económico que hay y con la necesidad de estar otra vez unidos, pues que hay gente joven se anime a entrar en la asociación, que es lo que hace falta. Podemos decir que eres como representante en funciones. Digámoslo así, en funciones, porque sigo haciendo de representación, porque la gente me lo reclama un poco, y sigo también haciendo algunas cosas, pues porque mantener el impulso a la asociación, que hay que mantenerla. Pero tuvimos momentos muy buenos, y yo incluso diría de esplendor. Sí, la verdad que la labor que habéis hecho en este tiempo es encomiable unir a un sector que siempre es difícil, el sector de los autónomos en general, pues nos cuesta mucho el unirnos, nos gusta ir más a nuestro aire, creemos que desarrollamos más si lo hacemos por nuestra cuenta, y a veces nos olvidamos que uniéndonos pues se fortalece mucho más en un sector como este, ¿no Álvaro? Pues fíjate, nosotros cuando surgimos, que fue hace 19 años, fue de la necesidad de que teníamos que defender los intereses, y surgimos de una forma, convocamos varias reuniones, estuvimos personalmente con gente, y nacimos ya con 35 asociados, pero ya teníamos claro qué era lo que queríamos hacer, porque habíamos tenido reuniones previas, un grupo de gente. Y esas cosas nos marcamos unos objetivos a corto plazo, a medio largo, a medio plazo y largo plazo, y en esos objetivos, digamos que había tres patas fundamentales, que era la promoción de nuestras empresas, la promoción comercial, la formación y el compromiso social. La promoción de nuestras empresas, ¿qué hemos hecho durante esos años? Asistencia en ferias, asistencia en ferias, íbamos con material nuestro a los stands bajo el paraguas de los grupos de acción local, llevábamos nuestra publicidad, íbamos en tour, a fin tour, a la feria agroalimentaria. Durante todos estos años hemos hecho la campaña del miliolazo, campaña de viajes, campañas de promoción del comercio, por resumir eso. La página web, que sigue teniendo, entran 400 IPs distintos a diario. La página web ahora no se actualiza, pero antes eran 300 noticias las que se ponían al año de todo tipo. De salas, de la empresa, toda la información que necesitaba la gente de salas, y también esa página web tenía todos los recursos turísticos de salas, en el que teníamos rutas, todo el patrimonio natural, y ha sido un escaparate muy importante. La web, presencia en ferias, campañas de promoción. Eso en cuanto a la promoción comercial, porque cada empresa tenía su sitio web en la empresa, en la página. Entrabas tú y decías, bueno, pues hostelería tanto, empresas de servicios tanto, industrias tanto, formación. Me acuerdo yo de la formación, que era otra de las patas, promoción comercial y formación. Hemos hecho decenas de cursos. Recuerdo de hostelería que nos hizo un profesional maroto de Soria, de elaboración de tapas y pinchos. Pero hemos tenido el cuenta plus de prevención de riesgos laborales, de escaparatismo, de hacer paquetes. Es decir, decenas de cursos de formación. ¿Por qué teníamos estos cursos de formación? Fundamentalmente porque ACOES también tenía como máxima estar muy bien representadas las instituciones. Estábamos muy activos trabajando en la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, que éramos miembros de la Junta Electiva. Por decisión del presidente de la Cámara de Burgos éramos los representantes en la Comisión de la Provincia. Y fuimos, ostentamos la presidencia ACOES de Agalsa durante dos años como agente económico. El estar en Agalsa, en la Cámara de Comercio y en la Federación de Empresarios de Comercio, nos permitió defender la ley de equipamientos comerciales. Participar, cuando Emiliana Molero era directora general de comercio, en el plan de apoyo al comercio rural. Nos permitió lograr, que todavía me acuerdo, en IFEMA, en Madrid, que asistimos empresarios de Burgos, miembros de asociaciones, políticos de Burgos, a una reunión que había, que había 2.500 personas, y fue allí en el IFEMA cuando el presidente de la Cámara de Comercio de Burgos nos dijo que la antena cameral se iba a ubicar durante cuatro años aquí en Salas y en Medina de Pomar. Podría haber sido en Melgar, en Villadiego, en Roa, en otros sitios, pero fue a Salas por el trabajo que se estaba haciendo como asociación. Una asociación que tenía la promoción comercial, la formación y el compromiso social. El compromiso social me podría extender mucho en muchas acciones que hemos hecho. Pero dos, quiero decir que durante años hemos patrocinado la Escuela de Deporte y que fuimos los impulsores de la paella solidaria. La paella solidaria, que fue un gran éxito de solidaridad. Fue un gran éxito de solidaridad. Y mira, yo recuerdo cuando hablaron, cuando Loli, que es un activo de Salas, que todos lo conocéis, cuando nos dimos cuenta de que en Salas hacía falta un espacio para atender a los mayores, hacía falta que estuvieran atendidos bien, y hacía falta dinero para equipar ese espacio. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos en una reunión? Y yo digo, pues hacemos una paella solidaria. Y ya verás cómo sacamos 3.000 euros. Sacamos los 3.000 euros. La primera vez. ¿Qué hicimos? Bueno, pues casas comerciales para el vino, no sé qué, no sé cuál. El ayuntamiento, los empleados del ayuntamiento nos echaron, todas las asociaciones de aquí de Salas echaron una mano a montar mesas, los comerciantes con regalos, hacíamos también nuestras visitas a Costa Lomo, es decir, iban los músicos al baile de Bermú, preparábamos juegos y hacíamos muchas cosas. Teníamos, para quitar también el estereotipo negativo que se tiene sobre las personas mayores, organizamos concursos de dibujo en el Colegio Fernández González, con curso de redacción también en el Instituto. Es decir, esa campaña que desarrollamos durante años de concienciación sobre esa necesidad, pues fue un éxito. Y me acuerdo que la campaña era Nuestros mayores nos echan en falta o algo así, ya no me acuerdo. Pero me acuerdo que fue un éxito, hicimos un decálogo con folletos, hacíamos campañas, hicimos una vez una campaña muy buena que era la de cuida tu ciudad para utilizar bien, usar bien los contenedores, no tirar cosas, los cascos de pipas. O sea, hemos hecho muchas campañas. Y hemos llegado a ser 75 socios. ¿Defico socios? Y estaba muy bien. Lo que sí es cierto es que yo llevaba ya la junta directiva cuando le decían no, que lo hacéis muy bien, pero yo llevaba ya muchos años, más directivos llevaban más años, el que más lleva es Fran, el tesoreo, que lleva desde el inicio y es una persona que ha trabajado muchísimo. Y entonces yo dije de un paso atrás, esperando que alguien se iba a animar. Y nos hemos encontrado, pues que llevamos dos años, pues que hacemos, mantenemos un poquito la web, hacemos la lotería de Navidad y tal y cual, pero claro, no tenemos ingresos, no tenemos una serie de cosas y hay mucho por hacer, porque además yo creo que ahora hay una oportunidad muy grande porque el proyecto del Valle Digital, yo creo que va a dar mucha luz a resolver muchos problemas sobre la gente emprendedora, sobre muchísimas cosas. Y entonces es un momento que para retomarlo y para sumar, yo creo que eso lo teníamos que mirar y tenemos que sobre todo animar a la gente, a la gente que venga ya con otras ideas y los demás echaremos una mano, pues, pero vamos, yo ya estoy para echar una mano en lo que me digan, no para ya estar presidiendo o liderando determinadas cosas. Álvaro ha dado, pues con uno de los papeles, digamos, donde están los planteamientos iniciales de la asociación ACOES y entre esos objetivos estaba también esa contribución con el ayuntamiento, de Salas y en general con la población, a mejorar el tema urbanístico, pues, adecuar un poquito más lo que es la parte exterior de los comercios. Eso es lo que queda pendiente. Sí, en una hoja que he sacado, que encontré, que está totalmente, prácticamente no se puede leer, venían todos los objetivos y en el último venía el de colaborar con las administraciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a poner un ejemplo. A pie de calle en Salas hay, pues, cuarenta y tantos establecimientos, entre bares, talleres, organismos oficiales, casi 180 puestos de trabajo, todo muy concentrado. Y la gente, ¿qué es lo que quiere ahora? Cuando viene a Salas, ¿qué detectamos con el visitante que viene a comprar, con el visitante que viene al museo? Que no tiene muchas veces comodidad. ¿Por qué? Pues porque igual tiene que haber un par de calles que tienen que ser peatonales, solo carga y descarga. Porque igual necesitamos, tenemos la necesidad de un entorno comercial, un mobiliario mejor, una iluminación mejor, una señalítica mejor, una zona de aparcamiento. Y claro, esas cosas, si tú representas luego a 70 empresas, esas que contribuyen al desarrollo económico de Salas y que, aparte de eso, tienen ese compromiso social, pues tu voz la tienen que tener en cuenta. Porque también se pagan impuestos. Entonces, a veces, desde los ayuntamientos, pues tienen otros objetivos prioritarios. Pues tienes un gran teatro, ahora se han hecho una inversión en las piscinas, pero a veces, si no tienes unas reuniones periódicas, cada tres meses una reunión trimestral, para decir, oye, mira, nosotros queremos esto, vamos a sentarnos a hablar, qué presupuesto tenéis, qué tenemos que priorizar, y, pero claro, hay que sentarse a hablar con la administración, con el espíritu siempre de colaborar, no de poner trabas. Pero sí que es verdad que si representas a 70 empresas de Salas, de todos los sectores, porque está, aunque el grueso es comercio y hostelería, pero tienes desde abogados, talleres mecánicos, empresas de madera, está todo el mundo, aunque sí que es verdad que el que más participa de la asociación, pues son, digamos, ese grueso del comercio y de la hostelería. Nos ha comentado, Álvaro, que crees que tiene que dar otra persona el paso para poder coordinar la asociación y para poder, pues, que continúe, ¿no?, con estos logros que vosotros habéis conseguido, ¿no?, y seguir uniendo al sector. Pero, ¿qué pasa si en estos meses, pues, Álvaro, no aparece nadie, hay que volver a coger las riendas, o qué vamos a hacer? Mira, yo creo que estamos perdiendo una... Ahora estamos todo el mundo inmersos en la digitalización. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que la página web nuestra siga teniendo tantas visitas. Cuando yo pongo una noticia, de vez en cuando. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Yo creo que los menores de 35 años ya tienen su... Bueno, me han dicho que ya ni ven el fútbol, porque se ponen a ver el fútbol, pero tienen... Están todo el día con el móvil. Bueno, pues, también se puede comprar. Si nosotros esa página web, que está obsoleta, le damos una vuelta, y luego todos los empresarios tienen su formación para que su sitio web dentro de la plataforma, que también van a estar los recursos turísticos, y estará enlazada con otras. Digamos que todos los días, por resumir, voy a entrar en la página de ACOES, y voy a ver las ofertas del día. Coño, y voy a ver Mariano Camarero, que tiene hoy una oferta, porque el lechazo le tiene a no sé qué. O Muebles Garate, que tiene la semana del descanso, y me encuentro con un 40% de descuento en los colchones. O que fulanito llega en las jornadas micológicas y tiene su menú micológico, y tiene su ruta o su historia. Es decir, si nosotros tenemos ese portal que tiene tantas visitas, pues vamos a ver que nos ayude a vender. Porque eso igual puede ser el paso para que luego abras no solo el mercado de aquí de Salas, sino que resulta que eres un productor de miel, por ejemplo, y te pide miel alguien desde Albacete, o desde donde sea. Es decir, yo creo que tiene que venir gente que esto lo sepa transmitir. Ahora, como digo yo, en el Valle Digital hay gente con mucho talento de la zona que tiene apego a Rayo, a Salas, y que tienen talento que lo han demostrado en sus profesiones, que te pueden echar una mano. Y yo creo que ahora no podemos ir detrás de estas cosas. Hay que aprovecharlo, pero sí sé que es cierto que tiene que venir gente joven. Yo no me tengo que ver una persona mayor, pero yo ya tengo demasiado recorrido. Yo es más para echar una mano o para que te pregunten la opinión. Pero claro, tiene que venir gente con empuje y que dan otras ideas y que contagie y que venga con ilusión. Lo que hace falta es ilusión. Pues Álvaro, aprovechamos para hacer un llamamiento a esa gente que está además implicada en Salas y en su entorno, que puede tener relación con el sector del comercio, de la empresa, o en estos momentos no tenerla, pero que la puede tener en el futuro para que venga a coger el guante, que esto pueda continuar. Yo tengo por ahí un par de ellos que a ver si tengo oportunidad de convencerles. Hombre, si al principio hay que estar un tiempo echando una mano, pues hay que echar. Pero yo pienso que el tema de la digitalización, de eso que nos puede ayudar a vender, de que tenemos que mejorar el entorno de Salas. Yo creo que el flujo de visitas hacia Salas va creciendo más. Yo me llevo una sorpresa muy grande. Yo he estado, el fin de semana pasado estuve en Pineda de la Sierra, hace 15 días estuve en Cobaleda, hace cinco días estuve en Espinosa de Cervera y yo me encuentro con gente y ya no te digo nada si vas a Sardgil y no te digo nada a las visitas que está teniendo el Museo de Salas, que esa es otra, el museo que poco a poco va creciendo también. Y aquí hay muchos ingredientes, todos lo sabemos, pero yo creo que este guiso, yo creo que el Valle Digital, el proyecto que tienen, yo creo que va a abrir mucho a una zona que toda la zona de Salas Pinares, que somos 16 o 17.000 habitantes, tiene la extensión de Guipúzcoa. ¿A ti? La extensión de Guipúzcoa. Y somos menos, pero tenemos más cosas y ahora pues yo creo que en dos, tres años esto va a mejorar muchísimo. Pues así lo deseamos. Álvaro, muchas gracias por atendernos y que tu compromiso siga. Yo me lo he agradecido porque me has entrevistado unas cuantas veces, yo siempre he agradecido y además me alegra mucho de que lo importante que es la labor que está desarrollando vuestra empresa para tener sentido de pertenencia a la comarca y además con la profesionalidad que lo hacéis. Muchas gracias, Álvaro. Un placer, como siempre. Muy bien, muchas gracias.